Quiero darles la bienvenida a todos y a todas a la Casa Central de la Universidad de Chile al lanzamiento del Instituto de Educación Abierta de la Universidad Abierta de Recoleta. Les transmito desde el equipo de la UAR nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos hoy en esta actividad que da inicio al Instituto, que será la primera institución de su tipo en Chile dedicada al aprendizaje a lo largo de la vida, para todos y todas, con una visión innovadora, resiliente y desmercantilizada. Para iniciar esta ceremonia, quiero transmitirles un cariñoso saludo que ha enviado el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, el señor Daniel Jaube, que hoy no ha podido estar presente. De todas maneras, queremos saludar muy brevemente a algunas autoridades. El señor Adrián Medina, director del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta. Señor Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta. Y también queremos saludar a los consejeros del Instituto de Educación Abierta y que nos van a acompañar hoy en algunas palabras. Patricio Cabello, quien es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Rocío Aravena, encargada de Educación y Alfabetización Digital de la Fundación Wikimedia Chile. Y también saludar a algunos invitados especiales que han llegado, que también son parte del consejo. Carlos Calvo, que es Nes Académico de la Universidad de La Serena, profesor de la UAR y ex convencional constituyente. Francisco Martínez, director de Future School. Y también Amalia Toledo, especialista en políticas públicas para América Latina y Caribe de Wikimedia Foundation. Así también quiero saludar a Francisco Martínez, quien es director de Future School para América Latina. Esperando que no se me haya quedado nadie en el tintero. Ah, disculpen. También está con nosotros Ramón Iriarte, quien es especialista del programa de educación de la Unidad de Calidad y Aprendizaje a lo largo de la vida de UNESCO Santiago. Y en general quiero saludar desde este podio a toda la comunidad educativa que nos acompaña. Vemos entre ustedes personas que están ligadas al ámbito escolar, también de la educación adultos, de la educación mediada por tecnología, de educación formal, informal y no formal, creo que me falta. Para iniciar esta mañana voy a dejarlos con Ramón Iriarte, que es la especialista de la UNESCO que nos acompaña hoy. La fundación del Instituto de Educación Abierta se basa en el concepto propuesto por UNESCO de Aprendizaje a lo largo de la vida, o Long Life Learning, que proponga que la educación no debe estar confinada a un periodo específico de la vida, sino que debe considerar todos los roles y contextos en los que se desarrollan las personas, como el mundo del trabajo, la familia, la vida en comunidad, el ocio, entre otros. Para conocer los desafíos y oportunidades de este concepto en la región, les dejo a continuación con Ramón Iriarte, especialista de programa de educación, de aprendizaje a lo largo de la vida, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y Caribe, UNESCO Santiago. Ramón, muchas gracias. Bien, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación para acompañarles en este evento. Un saludo a las autoridades de la Municipalidad de Recoleta, a las autoridades de la Universidad Abierta de Recoleta, sobre todo, y también al director del Instituto de Educación Abierta, que nos ha extendido una amable invitación para compartir en este breve tiempo con ustedes algunos trabajos y algunos lineamientos que la UNESCO ha venido construyendo a lo largo de los años en esta temática tan importante y tan significativa que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Quiero empezar haciendo referencia a un reporte que desde la UNESCO y desde el Instituto de la UNESCO, quizás algunos tienen conocimiento, tienen un instituto especializado en aprendizaje a lo largo de la vida. Este instituto está en Alemania, en Hamburgo, y a través de este instituto vamos generando informes que dan cuenta de los avances que se van dando cada cierto tiempo en la educación de adultos y en la educación a lo largo de la vida. Este ha sido un proceso, digamos, de transformación también a nivel conceptual, digamos. El aprendizaje a lo largo de la vida, si bien no es un concepto tan reciente, su asimilación, digamos, en la educación de adultos ha sido todavía lenta. Entonces, este informe que se llama el Informe GRAIL, el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, tiene algunos mensajes que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. En primer lugar, lo que nos dice el último Informe GRAIL, que fue lanzado recientemente, en realidad tuvimos una conferencia mundial sobre la educación de adultos, el Aprendizaje de Adultos en junio, en Marruecos. Esta también es una conferencia que ya se viene organizando prácticamente desde 1949 y se han hecho cada 10 años también con la misma intención, con la intención de generar un espacio a nivel mundial que pueda analizar los avances que se han dado en 10 años y se han hecho en distintos países, en África, en Marruecos, y en esa oportunidad también se ha lanzado el quinto Informe Mundial del Aprendizaje y la Educación de Adultos. Y esto es lo que nos dice, básicamente, el informe está disponible en línea, lo pueden revisar con más detalle, yo solo entré a sacado algunos puntos que me parecieron relevantes. Primero que todavía, esto a nivel mundial, digamos, todavía es necesario hacer un esfuerzo por llegar a los que más necesitan. Y este concepto de llegar a los que más necesitan es un concepto también dinámico. O sea, ¿quiénes son los que más necesitan? También va cambiando, digamos, y a veces va creciendo esa población que más necesita de acuerdo a los fenómenos que se van dando a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, todos estos fenómenos migratorios que se van dando en nuestra región en América Latina y el Caribe y que van conformando nuevos grupos, digamos, que van entrando a estas categorías, digamos, de grupos de la población que más necesitan la educación de adultos. Entonces, hay que redoblar los esfuerzos para llegar a esta población. El financiamiento sigue siendo insuficiente, hay mucha diversidad en cuanto a los modelos de financiamiento. A nivel regional también tenemos muchas diferencias, hay algunos países que invierten hasta el 4% del gasto público en educación de adultos y hay otros países que invierten solamente 0,4%. Entonces, hay muchas asimetrías. Hay también diferencias en cuanto a quiénes se hacen cargo, digamos, de los costos de la educación de adultos. Aparte del Estado, digamos, la contribución de otros sectores, de la sociedad civil, de las empresas privadas en algunos casos, de la cooperación internacional. Pero aún así, el financiamiento es todavía insuficiente y aquí hay un trabajo también que hacer de cómo definir estos modelos de financiamiento que realmente den la posibilidad de cubrir todos los costos. Hay muchos costos involucrados en la educación de adultos y, digamos, eso hace también que al no tener recursos financieros se limiten lo que se pueda lograr por más de todas las intenciones que se estén planteando de manera, digamos, ideal. Los sistemas educativos van avanzando, según ese reporte, hacia el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto se ve en la forma en que se configuran los sistemas. Vamos viendo que se van generando estos mecanismos de reconocimiento, de validación y de acreditación de saberes y aprendizajes no formales e informales que, digamos, es un gran avance en el sentido de poder utilizar estos mecanismos para reincorporar a las personas que tienen esos saberes y esas competencias dentro de la estructura del sistema educativo formal y darle valor, digamos, a todas esas experiencias que se logran en los contextos no formales e informales. También hay un gran avance en los marcos de cualificaciones. Chile tiene grandes avances en ese sentido en la región, sobre todo a nivel de empleo y de cómo esos marcos de cualificaciones permiten, a través de programas como Chile Valora, reconocer las competencias laborales que tienen las personas que han aprendido esas competencias en contextos no formales o informales a veces. Entonces, eso también es un gran avance en términos y vamos reconociendo, digamos, estas características de una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Estas son herramientas claves, digamos, el reconocimiento, la validación, la acreditación de saberes. Los marcos de competencias son las herramientas a través de las cuales se puede lograr viabilizar un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. En términos de gobernanza, también hay avances interesantes en cómo la gobernanza ha venido diversificándose con la participación del Estado, pero también, digamos, con una mayor participación de otros actores del sector privado, de la sociedad civil organizada y de otros actores, digamos, de las universidades, en muchos casos también, que se van sumando, digamos, porque realmente se reconoce que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación de adultos, es un compromiso que todos debemos asumir y a los que todos debemos aportar y tener una voz, digamos, sobre todo también en términos de gobernanza. El otro fenómeno que se ha observado es la modalidad virtual, cómo ha crecido y todo este tema de la digitalización y las oportunidades que da Internet y todas las herramientas pueden ser un camino muy importante para poder aumentar las posibilidades de que las personas jóvenes y adultas puedan acceder de una manera más flexible y de una manera más abierta a oportunidades educativas. El otro fenómeno, el tema de la calidad de los docentes, sabemos y escuchamos en los discursos y vemos siempre que el docente es la figura clave, digamos, de la transformación de la educación y en ese sentido, en términos de los educadores de adultos, han habido avances a que todavía hay muchas tareas pendientes en términos de fortalecer las capacidades de los educadores de adultos. En algunos países se han construido estándares profesionales, digamos, para los docentes y eso va aumentando la posibilidad de poder tener como criterios para poder mejorar las capacidades de los docentes que trabajan con adultos. Y finalmente hemos visto estas transiciones rápidas de modalidades, digamos, con toda la pandemia y con todo lo que ha generado, se han dado transiciones muy rápidas de los modelos tradicionales de educación de adultos hacia, digamos, modelos donde hay más incorporación de tecnología, donde hay un reconocimiento de que son necesarios otros espacios de aprendizaje aparte de los digitales y de los virtuales propiamente. Entonces, esto ha sido muy rápido y sobre todo también constituye un desafío en términos de cómo construir las recomendaciones y los modelos pedagógicos didácticos para poder avanzar en esa línea. En cuanto al contexto regional, lo que les mostraba en esa lámina era un poco el contexto global. En el contexto regional hay un escenario muy diverso. Si miramos el tema de alfabetización, hay países que han dado grandes avances, algunos países reportan más del 98% de tasas de alfabetización de la población, otros países están un poco más rezagados, tienen menos del 90% y en el peor de los casos hay países que todavía tienen hasta el 72% de tasa de alfabetización. Entonces, esa diversidad hace que el escenario a nivel regional sea bastante complejo. Hay acciones focalizadas tanto en el gobierno como fuera del gobierno, en el sector privado, también en temas específicos dentro de lo que es la educación de jóvenes y adultos. Los temas focalizados generalmente son cómo garantizar la continuidad educativa, o sea, aquellas personas que no han podido cerrar sus ciclos educativos formales y cómo se generan oportunidades para que puedan cerrar y tener esa continuidad de estudios. El otro tema focalizado suele ser la alfabetización propiamente, o sea, cómo ir cubriendo, digamos, esas necesidades de alfabetización y elevando las tasas de alfabetización. Y el último tema focalizado suele ser el tema de empleo, o sea, cómo garantizar hacia los sistemas de educación de adultos de que las personas puedan desarrollar esas habilidades para un trabajo, para un trabajo decente, para acceder a empleo, o también para la emprendibilidad, o sea, para emprender proyectos productivos, digamos, dentro de la sociedad. También hay un bajo nivel de prioridad política todavía, mirando las agendas educativas, las políticas de educación. El lugar que tiene la educación de jóvenes y adultos todavía puede mejorarse mucho más, ¿verdad? Y esto, sobre todo en términos del presupuesto asignado para poder mejorar la calidad. En muchos países, estos programas de educación de jóvenes y adultos se fortalecen gracias a ciertos proyectos de cooperación internacional que son financiados por organismos extranjeros. España, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo a través de la AESID para fortalecer la educación de jóvenes y adultos. También Alemania, a través del Ministerio de Educación, ha destinado muchos fondos. Entonces, digamos que eso hace que nosotros también pensemos en cómo la prioridad política tiene que avanzar. Hay poca información, este es un gran desafío también, las estadísticas, qué sabemos, digamos, de los jóvenes, de las personas adultas, de sus necesidades, de los hombres, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las poblaciones, de los pueblos originarios, poblaciones indígenas. O sea, toda esa recolección de datos todavía tiene que mejorar mucho más y también ser comparable a nivel internacional para poder hacer intervenciones más apropiadas. Las barreras tecnológicas, hay mucha brecha digital en esta población, digamos, que se tiene que también ir cerrando para que esas tecnologías realmente sean una oportunidad y no un factor de exclusión para estas poblaciones que necesitan la educación de adultos. Y hay también una persistente visión limitada de la educación de adultos en la región. La educación de adultos se ha planteado siempre como un plan remedial, digamos, y más dirigido a poblaciones económicamente, digamos, en desventaja y sobre todo también a veces alejadas y poblaciones vulnerables. Entonces, esa visión, digamos, que ahora lo que se plantea es replantearla en términos de una perspectiva a lo largo de toda la vida. En cuanto a la conferencia mundial que decíamos se hizo en Marrakech, que es la ciudad, digamos, donde se organizó, allí se estableció un marco de acción y que lo que pretende es establecer como algunas líneas estratégicas. Y algunos de los principios que se establecen es fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida en estos sistemas de educación de jóvenes y adultos. ¿Cómo se puede salir de esa perspectiva de programas remediales, y programas que tienden solamente a desarrollar habilidades muy básicas y alfabetización a dar una mayor flexibilidad y mayores niveles, sobre todo en desarrollo de otro tipo de habilidades, habilidades digitales, habilidades socioemocionales, también incorporar otros nuevos contenidos que hoy son relevantes, como por ejemplo la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, la educación para la salud y para el bienestar, entonces hay muchas habilidades que son necesarias hoy y que tienen que ser incorporadas en estos programas. Hay necesidad de un nuevo contrato social en una reciente publicación de UNESCO que se llama Los Futuros de la Educación y que también la pueden encontrar en línea. Se habla de que la educación es producto de un contrato social en que la sociedad lo que hace es establecer como valores comunes y una valoración común de cuál es la función pública de la educación y lo que también plantea ese documento es cómo hoy el mundo ha cambiado y necesitamos hacer frente a nuevos desafíos y por ello necesitamos replantear ese contrato social en el ámbito educativo y esto también por supuesto es válido para la educación de adultos como da respuesta a la educación de jóvenes y adultos a estos nuevos desafíos del cambio climático de la digitalización de la automatización digamos de los problemas políticos que se dan digamos en los distintos países y a veces también las migraciones que ocurren a partir de eso o sea todos estos fenómenos son claves la alfabetización de adultos como un principio también que sigue vigente que lo dijimos hay todavía mucho trabajo que hacer en cerrar estas brechas de alfabetización así que se ha incluido también como un principio prioritario la acción climática cómo incluir todos estos temas del cambio climático y la educación para el cambio climático dentro de la educación de jóvenes y adultos para tomar conciencia de los grandes desafíos que existen y cuáles son los cambios que se tienen que generar en términos de conductas de consumo de industrias más sostenibles de comportamientos más sostenibles en la sociedad para que también desde la educación de jóvenes y adultos se puedan trabajar estos temas lo digital también verá cómo se promueve la inclusión educativa y digital de esta población que es atendida por esta modalidad y lo último el futuro del trabajo o sea cómo todos estos fenómenos que se están dando digamos de las migraciones de los de los cambios en términos de tecnología afectan al mundo del trabajo y a las habilidades que se requieren para el mundo del trabajo mucha gente digamos que ha estado muchos años a veces en su puesto de trabajo necesitan actualizarse porque de lo contrario corren el riesgo de perder su empleo digamos de porque ya digamos las profesiones para las cuales se han formado van perdiendo vigencia y las habilidades se tienen que renovar entonces cómo se hace para hacer frente a este futuro del trabajo y acá quiero hacer especial mención a una población que requiere hoy una atención particular por este fenómeno de envejecimiento que tienen nuestros países y que son los adultos mayores los adultos mayores hoy en la región tienen muy pocas oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida porque los sistemas educativos no están digamos preparados o no están previendo esas oportunidades en otros países hay estructuras muy consolidadas de cómo atender a la población adulta las personas que ya se han jubilado digamos y a veces tienen más tiempo para dedicarse a aprender otras cosas hay estructuras hay universidades hay universidades populares digamos como esta que ofrecen esos programas para adultos mayores y que hace también que la calidad de vida de los adultos mayores mejore digamos porque se sienten todavía útiles y con contribuciones digamos a la sociedad entonces creo que ese es un punto muy importante aparte por supuesto de todas las otras poblaciones que son importantes pero que están más digamos quizás conversadas al menos en la teoría las poblaciones se habla mucho de las comunidades indígenas de las discapacidades de las zonas rurales pero el tema de adultos mayores es un gran compromiso que hay en América Latina y el Caribe bueno finalmente algunos elementos más de recomendaciones una de las recomendaciones es cómo fortalecer la gobernanza diversa de estos sistemas de educación de jóvenes y adultos lograr el compromiso digamos de distintos actores sobre todo del sector privado de la academia de la sociedad civil organizada para que todos puedan tener voces para opinar digamos y para poder construir modelos más apropiados a los contextos rediseñar los sistemas de educación de adultos que tienen que ver con en muchos casos plantear una oferta pública sobre todo más consolidada que estas ofertas digamos sean más territorializadas o sea hay muchos países donde la oferta de educación de adultos no llega a veces a zonas muy alejadas de los pueblos urbanos entonces cómo se logra digamos llegar a replantear a veces también en términos de de la oferta educativa en sí de los programas que se ofrecen asegurar la calidad es importante sobre todo la calidad en términos de las capacidades de los docentes cómo se logra fortalecer la capacidad de los educadores de adultos tanto de la formación inicial como de la formación continua también asegurar la calidad de los aprendizajes en la adecuación de los programas de estudio de los materiales educativos que tienen que ser rediseñados los nuevos contenidos que ya he mencionado que son importantes digamos hoy la educación para el desarrollo sostenible la educación para la ciudadanía digital o sea hay muchos elementos que hoy no están a veces en los programas de educación de jóvenes adultos y que tienen que formar parte y otro elemento clave de la calidad es por supuesto la investigación o sea cómo se fortalece la investigación y el conocimiento científico en relación con este campo sobre todo para los tomadores de decisiones o sea hay mucha necesidad de investigación en la región mucha más Chile ha hecho un trabajo bastante importante en términos de investigación hay muchas universidades que están dedicadas pero no ocurre lo mismo en otros países entonces hay mucha necesidad de esto el financiamiento lo decíamos acá tiene que haber un compromiso del Estado pero también es importante comprometer a las empresas sobre todo a que las empresas inviertan porque el lugar de trabajo es también un espacio de aprendizaje muy importante y hay experiencias muy interesantes en la región de empresas que se han comprometido que han invertido digamos en la formación de sus empleados le han ayudado a completar los estudios a nivel básico a nivel secundario incluso a nivel universitario entonces este es un punto clave para poder viabilizar promover la inclusión sobre todo y promover la inclusión significa en primer lugar llegar a las personas que realmente necesitan o sea el generar una buena oferta no garantiza la demanda o sea por el hecho de que tengamos una buena oferta educativa eso no va a significar inmediatamente que las personas que lo necesitan van a acudir entonces hay que saber cómo hay que tener una estrategia de cómo llegar a esas personas y cómo orientarlas sobre todo en ese proceso de ir incorporándose a estos sistemas de educación de adultos eso por un lado y por otro lado fortalecer la información o sea los datos qué tipo de datos tenemos y cómo a partir de esos datos podemos tomar decisiones sobre esas poblaciones expandir los dominios de aprendizaje lo cual significa por ejemplo que tenemos que colocar más elementos digamos innovadores dentro de los programas de estudio ya hablé de varios temas que pueden ser importantes dentro de dominios de aprendizaje pero también dominios de aprendizaje significa espacios o sea espacios por ejemplo como el puesto de trabajo como los ambientes digitales que también son nuevos contextos de aprendizaje para los adultos y para los cuales también hay que prever una formación y sobre todo también orientaciones para saber cómo avanzar y lo último fortalecer la cooperación internacional por supuesto es clave porque la cooperación internacional nos da la posibilidad de tener intercambios entre países colaboraciones pero a veces también nos da la posibilidad de acceder a ciertos financiamientos para proyectos apoyos de distintos tipos entonces la cooperación internacional también a través de el multilateralismo pero también a través de digamos iniciativas bilaterales con países con agencias de cooperación que tienen muchos proyectos de educación de jóvenes y adultos puede ser una gran oportunidad bien y con eso entonces cierro esta breve presentación muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno quedo atento a cualquier consulta posterior que puedan tener en relación con el trabajo de la UNESCO en este tema tan relevante para nosotros y para todos ustedes también muchas gracias bueno muchísimas gracias por la invitación la verdad es que es un es un honor que siento que hasta me queda grande pero muchas gracias a Werner por la invitación con Werner nos desconocimos hace unos años atrás cuando estábamos participando en la red de ciudadanía digital que trabajamos ahí con UNESCO y con una serie de otras instituciones que tratamos de levantar y después se nos vino el apocalipsis zombie y terminamos en todo lo que estábamos mencionando de la pandemia etcétera bueno les cuento un poco básicamente en qué consiste mi trabajo lo que yo hago soy investigador de esta universidad del instituto de estudio avanzado en educación y el centro de investigación avanzada en educación y la verdad es que esta invitación me gustaba mucho porque no solo es un espacio para compartir con ustedes hoy día y poder contar un par de cosas y recibir sus impresiones si es que alguien quiere preguntar algo sino que además es la posibilidad de poder participar de este proyecto de este proyecto del nuevo instituto de educación abierta de la universidad de Terracoleta que es particularmente un proyecto muy atractivo y que creo que tiene mucho potencial ¿desde dónde pienso yo lo que se me ha pedido como participación hoy y lo que se nos pide entiendo como participación en un futuro? vengo de trabajar en varias cosas distintas y en cosas en las que estoy desarrollando actualmente que tienen que ver algunas de ellas con el acceso a tecnologías digitales y el uso y el desarrollo de habilidades de tecnologías digitales en la infancia en la adolescencia y también en la vida adulta pero también trabajando en educación en el ámbito de la colaboración la resolución colaborativa de problemas las metodologías participativas etcétera vengo también de algunas investigaciones sobre participación de jóvenes a través de medios alternativos de comunicación hecho como hartas cosas distintas que curiosamente la pandemia con todas sus tragedias me llevaron como a confluir y también tristemente a visibilizar cosas con las que veníamos trabajando pensando discutiendo y produciendo información desde hacía rato nosotros desde el año 2017 por ejemplo sabíamos muy bien que el 53% de los niños niñas y adolescentes entre 9 y 17 años en etapa escolar todos ellos accedían principalmente a internet con un teléfono celular y en sus hogares básicamente con un dispositivo que tiene algunas ventajas pero la mayor parte de las ventajas que tiene no se expresan en el hogar se expresan en el espacio público por lo tanto es como una especie de objeto subutilizado o con menos potencial si es que se lo utiliza en el hogar y lo que contribuye en el hogar precisamente para las cosas que tiene que desarrollar por ejemplo un estudiante es poco por lo menos con las metodologías que conocemos actualmente y eso lo sabíamos desde el año 2017 tratamos de decirlo en todos los lugares posibles que podíamos y era como que llegara en el desierto entonces lo que había de datos era que había en Chile éramos el país con mayor inclusión digital de la región junto con Uruguay que éramos el país donde había más computadores por escuela junto con Uruguay el computador además estaba funcionando probablemente en todas las escuelas y nos empezamos a dar cuenta como todas esas cosas que estaban fundamentadas en algunos datos que nos estaban haciendo tomar decisiones de pronto estallaron y se vio digamos la verdadera cara y la verdadera cara es una cara de lo que llamamos actualmente la subconexión digamos que básicamente está a idea del 53% conectado con un celular la mayor parte de ello además de prepago y este porcentaje aumenta en los sectores de menor ingreso y por lo tanto veíamos que la primera palabra que saltaba ahí era desigualdad eso era lo primero que podíamos ver en cuanto a la primera información que teníamos que ya la conocíamos pero que venía con la pandemia teníamos otra que era con la que veníamos trabajando pensábamos bueno si tenemos más o menos cubierta el acceso material vamos con las habilidades el segundo piso de las frechas digitales que nosotros conocíamos y nos dimos cuenta que las habilidades en el fondo efectivamente seguían también amarradas a diferencias importantes de la estructura social en la que nosotros vivimos y lo que veíamos ahí entonces es que habilidades y desigualdad también estaban amarradas no era solamente el acceso algo que empieza a saltar también por los aires es bueno este supuesto de que no solo esta idea mitológica digamos un poquito aberrante incluso a veces del nativo digital que ya ha sido tan desestimada durante tantos años y sigue apareciendo y apareciendo sino que además también teníamos la idea de que teníamos un montón de adultos que eran super capos todos en el uso de tecnología y nos dimos cuenta que muchísimos de los profesores que estaban a cargo de aguantar este tsunami que venía digamos de dificultades tampoco tenían las habilidades digitales para poder planificar e integrar tecnologías digitales eso lo habíamos visto nosotros hacía rato teníamos un estudio donde decíamos con mallas de estudio del 2018 haciendo un análisis de contenido de todas las mallas y los perfiles de egreso que el 35% de las carreras de veagogía en Chile no tenían ni una sola asignatura de integración de tecnologías digitales ni una sola asignatura de uso de tecnología así el Excel el PowerPoint específica ni tampoco hacían mención en sus perfiles de egreso o sea tampoco era un resultado de aprendizaje transversal eso para nosotros era súper obvio hace años atrás pero no era tan obvio entonces cuando salta esto digamos en la pandemia entonces empezamos a ver que la desigualdad no solamente alcanzaba a niños niñas y adolescentes y sus hogares y los adultos significativos en esos espacios sino que también a las condiciones en las cuales los docentes están durante la pandemia hicimos varios estudios y ahí nos encontramos con varias cosas hicimos estudios por ejemplo de liderazgo digital escolar hicimos mucho hicimos un montón de cuestiones porque de partida al principio pensábamos que nadie digamos que casi íbamos a cerrar la universidad con un candado y después nos dimos cuenta que lo único que tenían era que hiciéramos investigación sobre estas cosas que veníamos reclamando hace rato hicimos un estudio sobre el liderazgo digital escolar y lo que saltó trabajando con cuatro servicios locales con la colaboración de la dirección de educación pública o con la colaboración de la organización de Estado Iberoamericano ahí hicimos un estudio donde hablamos con los directores los encuestamos y hicimos entrevistas con directores y directoras de colegios y jardines infantiles 250 aproximadamente 200 colegios y como 45 o 50 jardines infantiles y lo que nos encontramos es una cuestión tremenda que la gran brecha estaba por ejemplo en la educación rural y la educación rural ahí yo empecé a pensar porque venía como participando como en 10 foros sobre las habilidades del siglo XXI entonces lo rural el siglo XXI empecé a pensar claro tenemos una educación que está como en tres siglos diferentes digamos la educación que está en la zona digamos oriente de la capital parece ser una educación del siglo XXI de todas estas listas de habilidades del siglo XXI que a mí me interesan muchísimo una crítica a lo que ha hecho un exco también con habilidades del siglo XXI parecían ser la educación de las élites de siempre pensamiento crítico resolución de problemas autonomía trabajo en equipo colaboración etcétera etcétera las taxonomías de la habilidad del siglo XXI son casi infinitas lo acabo de comprobar en una revisión desactiva de lo que hay en el campo hace un par de meses atrás pero nos damos cuenta que efectivamente la educación rural parece que el siglo XXI no solo industrial de la industrialización del campo digamos sino que también en estas prácticas que son culturales parece que tampoco ha llegado tanto y nos damos cuenta de las cosas que nos empiezan a contar los directores por ejemplo nuestros profesores tuvieron que salir entonces profes que trabajaban por ejemplo en la carretera austral hacían turnos de recorrer la carretera austral y visitaban tres casas y estaban una hora cada niño que se yo ese día más los traslados eran como seis horas digamos en ese asunto después volvían y al día siguiente le tocaba a los tres niños entregándole el material en papel etcétera vimos como por ejemplo no en el siglo XIX pero en el XX en las comunas menos favorecidas las más podres de nuestro país lo que estaba ocurriendo era que claro los papás las mamás los niños los adultos significativos no tienen estas conexiones que necesitaban entonces teníamos profesores aprendiendo a utilizar Whatsapp para hacer clases quienes sean docentes conocen esa experiencia durante el 2020 el 2021 nosotros la fuimos conociendo ¿ya? entonces lo que vimos es que efectivamente hay un reclamo que las respuestas institucionales llegaban un poquito tarde porque realmente era un tema invisible ¿ya? entonces ahí a mí me lleva sobre a pensar pensando en este campo cómo nosotros tenemos que investigar y entender pero también recoger institucionalmente lo que se aprende la evidencia de lo que ocurre respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en el contexto formal como en el informal o en el no formal con las tecnologías digitales pasa una cosa muy particular y es una conclusión de la mayor parte de la investigación que se ha hecho en el mundo por ejemplo en educación de adultos tanto educación de adultos a nivel universitario como fuera del sistema de educación formal etcétera y lo que se lo que se encuentra primero es que bueno el tema de las habilidades digitales y de toda indicador de inclusión digital parece y de todo indicador de inclusión parece que no no es posible acortarlo directamente a través de las tecnologías digitales en otras palabras las tecnologías digitales han demostrado ser profundamente ineficientes para superar las brechas de pobreza que hay en las distintas sociedades ¿ya? y todas las desigualdades que van con ellas y una de las cuestiones que es fundamental ahí es que nos damos cuenta y eso hay varios autores que ya lo vienen describiendo hace como 10 años que dicen es que ¿sabe qué es lo que pasa? que además de eso las desigualdades no solo en acceso sino que en desarrollo de habilidades en lo que se llaman los resultados tangibles lo que tú obtienes finalmente por ejemplo obtener resultados de aprendizaje pero también obtener un trabajo poder pagar mi impuesto hacer un currículum postular una beca obtener información sobre el sistema de admisión escolar etcétera etcétera ¿ya? son resultados tangibles que yo puedo obtener del uso de tecnologías digitales dicen bueno el problema es que esos resultados tangibles dependen más del capital cultural previo de las personas que del uso de tecnología y dependen más del capital cultural previo que de los espacios formales de aprendizaje en otras palabras la escuela no solo en Chile sino que a nivel mundial está todavía ¿sí? al debe en esta necesidad de revertir los efectos de la desigualdad en las habilidades digitales la inclusión digital etcétera en otras palabras lo que está haciendo es replicar y a veces intensificar las amplias desigualdades que hay en la sociedad que vivimos ¿ya? entonces ¿dónde tenemos que trabajar? ya tenemos una tenaza puesta en el sistema formal ¿no? ya nos dimos cuenta entonces que hay que reformar las mallas de los profesores primera cosa ya nos dimos cuenta que tenemos que darnos que hay que ver que efectivamente un laboratorio de enlaces cerrado con un candado y con computadores sin mantenimiento en una escuela que dice que está conectada tampoco es útil ¿ya? ya nos dimos cuenta que solamente el poner máquinas dispositivos y repartir computadores a lo loco por ejemplo por todo el país conocemos esos proyectos ¿sí? solamente ¿sí? es una excelente estrategia de equipamiento de los hogares pero no parece tener un fin pedagógico parece que tampoco necesariamente es el camino y resulta que tenemos otros espacios en los que tenemos que trabajar hay algo que por ejemplo se reveló en la pandemia que es muy interesante y es que el reporte que tengo muchas entrevistas con profesores tenemos encuestas tenemos una serie de cosas que nos dicen cuestiones bien parecidas que hay un papel fundamental por ejemplo en lo que pasó en los niños que quedaron más excluidos durante estos dos años ¿ya? que es efectivamente la vinculación de algún adulto significativo en el hogar en el proceso ¿ya? no estamos poniéndole más mochilas a los padres y madres y otros adultos más sobrecargados que nadie además preocupados más de alimentar a sus hijos digamos durante esos dos años que si aprendían a leer o no pero lo que los profesores nos decían es que era fundamental tener un adulto con algunas habilidades básicas digitales prender el computador saber abrir algunos archivos saber guardar un archivo y mandarlo por correo primera cosa saber abrir el classroom por ejemplo y subir un archivo ¿ya? eso es un paso gigante pero también teniendo estas habilidades de mediación que nosotros veníamos investigando hace tiempo que son las que permiten precisamente generar el mayor desarrollo de habilidades de todo tipo los estudiantes entonces estos adultos tuvieron que ser aliados ¿sí? de los docentes históricamente eso es interesante socioantropológicamente eso es muy interesante sistema de la historia digamos evolutiva del desarrollo de los sistemas sociales como la educación la política el derecho etcétera es partimos digamos de bandas y tribus en las cuales todo era pariente y todo estaba ya dentro la economía la educación etcétera ¿no? son los adultos los que forman los niños etcétera y conforme se producen los procesos de industrialización eso se va separando ¿no? y ahora tuvimos que volver a la familia ¿no? tuvimos que volver a la familia para que la familia impartiera parte de esa educación muchas familias durante este tiempo descubrieron el homeschooling sacaron a sus hijos del colegio y los están educando en sus casas por ejemplo porque tienen muchas veces el capital cultural para hacerlo ¿ya? hijos de profesores hijos de personas que han participado incluso en redes de homeschooling que comparten recursos etcétera una cosa bien interesante ¿ya? si me voy por las ramas me avisan porque yo a veces me voy por las ramas entonces ¿cuál es la necesidad de las respuestas institucionales? ¿ya? la respuesta ¿qué hacemos? digamos ¿qué hacemos desde cuando digo institucionales digo ¿qué hacemos desde la universidad por ejemplo? ¿qué hacemos desde los municipios? ¿ya? ¿qué hacemos desde la escuela? con todas sus fallas todas sus dificultades todo lo que pueda ocurrir en esos espacios ¿qué es lo que hacemos desde esos espacios? ¿ya? y una cosa que por lo menos está bastante clara es que tenemos que trabajar juntos ¿ya? tenemos que trabajar juntos aprendiendo juntos de qué es lo que pasa la universidad tiene mucho que aprender de lo que pasa por ejemplo desde las respuestas emergentes de participación ¿ya? muchísimo los organismos internacionales UNESCO UNICEF tienen mucho que aprender también de lo que ocurre en términos así en sentido bottom up ¿no? cuando vemos que algunas organizaciones se abocan a vamos a generar un proyecto de participación en los jóvenes en los niños en los adolescentes etcétera yo primero partiría a ver lo que ya están haciendo ¿ya? y podemos ir a ver la radio comunitaria que había antes en La Pintana que se cayó porque no tenía financiamiento la radio comunitaria que había en la Biojín que también se cayó porque no tenía financiamiento la radio placeres que está por ejemplo en Valparaíso las organizaciones autogestionadas de los cerros de Valparaíso que trabajan con niños y niñas y adolescentes en el cerro Las Cañas en el cerro Cordillera todas las organizaciones por ejemplo de jóvenes niños y adolescentes ambientalistas que hay en Chiloé por ejemplo que reclaman ser una región autónoma y poder regular lo que pasa con el impacto ambiental terrible de la operación de muchas empresas ahí vamos a verlo eso tenemos que aprender más de lo que está pasando ahí pero también colaborar en esos espacios así por lo menos veo yo este llamado a participar en el Instituto de Educación Abierta poniendo a disposición todo lo que yo pueda hacer en términos de generar información de generar discusión de apoyar los procesos de evaluación de cómo están funcionando las cosas de generar informes de generar una serie de cosas que para nosotros son tremendamente importantes en la universidad una cosa que nos pasa enormemente digamos de manera bien es que como que predicamos mucho en el desierto hacemos un montón de información que primero la escribimos en un lenguaje que nadie entiende primera cosa primera cosa para ser aceptada en esta comunidad académica es decir algo que nadie entiende entonces sabemos que hay que generar ahí para volver a explicártelo para seguir teniendo el trabajo de volver a explicártelo varias veces eso por una parte pero bueno una vez superado eso que podamos generar efectivamente esos espacios de discusión donde se hemos escuchado por las políticas públicas que se hemos escuchado por los espacios también emergentes etcétera como un actor más que tiene algo que decir esa es como un poco mi mirada creo que que las experiencias de educación es interesante como definir que lo que hace la universidad porque no sé si es formal informal o paraformal digamos como una especie de que una de las cosas cuando yo cuando yo decía esto sobre las formas de institución para institucionales las organizaciones sociales con las que trabajaba en ese tiempo me mandaban a la cresta porque me decían que sonaba como para militar que esa cuestión así como extraña pero es que generan cierta forma de institucionalidad pero al mismo tiempo no la tienen es una cosa bien interesante entonces es difícil como definir esas formas emergentes en las cuales se produce conocimiento y se distribuye creo que una universidad abierta no solo debiera hacer lo que hace la universidad pongamos como vamos a decir la universidad cerrada que sería esta otra cerrada porque hay que pagar cerrada porque hay que ser admitido que es dar docencia nosotros no solo hacemos docencia hacemos investigación también y hacemos vinculación con el medio esos son nuestros tres objetivos yo creo que una universidad abierta también debe investigar por ejemplo sobre sus propias prácticas sobre lo que pasa en su entorno sobre la comunidad en la que se inserta sobre cómo la comunidad la está observando yo creo que eso es muy importante y siempre teniendo una mirada que es una mirada que venimos aprendiendo hace muchos años que es la mirada de que es imposible o es muy difícil generar propuestas de aprendizaje estas que son desde abajo hacia arriba si no es un aprendizaje con donde todos aprendemos y donde generamos formas de colaboración y no un aprendizaje en el cual yo te planteo digamos qué es lo que vas a aprender e incluso cómo lo vas a aprender y yo te lo voy a ir a enseñar que es la expectativa que tenemos respecto de la universidad cerrada creo que una oportunidad de una lógica de universidad abierta es generar ese tipo de información generar ese tipo de iniciativas y en definitiva poder aportar a lo que la comunidad que está en torno siga ahí y en la medida que uno puede generar esa solidez de lo que se está haciendo esperar que otros lo imiten esperar que se reproduzca eso bueno no sé si lo va a ocurrir mucho muchas gracias gracias a verme gracias a todos ustedes por asistir hoy gracias a la municipalidad de Recoleta eso muchas gracias bueno muchas gracias me siento un poco nerviosa como de esta formalidad pero desde en representación de Wikimedia Chile les queremos agradecer muchísimo la invitación a ser parte de este instituto la invitación a venir hoy la verdad es que el proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta es algo que veníamos conversando en la mañana que a todas nos emociona mucho así es que ser parte o estar un poco más cerca de este proyecto es algo que nos llena de orgullo y nos motiva muchísimo bueno hoy día yo vengo a hablar de algunas de las experiencias y prácticas educativas que realizamos desde Wikimedia Chile pero también como parte del movimiento Wikimedia en general no sé si todas y todos están al tanto de lo que es Wikimedia lo podemos conversar también después para no detenerme mucho en explicarlo pero en términos muy generales Wikimedia es un ecosistema digital ya que está compuesto tiene diversos proyectos plataformas entre las cuales la más conocida es Wikipedia y quizás con eso ya les familiarizo con qué es lo que hacemos pero Wikimedia además de ser este ecosistema digital es un movimiento y una comunidad de personas a lo largo y ancho del mundo y este ecosistema digital por supuesto que se enmarca muchísimo dentro del paradigma de lo abierto ya Wikimedia como les decían tanto ecosistema comunidad movimiento institucionalidad también aboga promueve el acceso y la participación en relación al conocimiento a los datos al manejo de los datos por ejemplo a los registros a los recursos educativos a los recursos culturales pero además de promover el acceso es decir de fomentar la divulgación de plataformas por las cuales no haya que pagar para consultar para descargar para compartir información además de eso Wikimedia lo que intenta promover es la participación de las comunidades en la creación de conocimiento ya quizás el ejemplo más conocido por todas y todos es que Wikipedia como enciclopedia es colaborativa es participativa es decir es un producto cierto que se recrea segundo a segundo por editores y editoras personas de distintas partes del mundo esos principios no quiero decir como la palabra espíritu pero un poco esa motivación es la que mueve a todos los proyectos Wikimedia ahora en términos educativos porque Wikipedia y los otros proyectos no surgieron desde una motivación pedagógica al menos en su inicio pero en términos educativos tanto el programa de educación de la fundación Wikimedia como los programas educativos de las diversas organizaciones territoriales de las cuales forma parte Chile Wikimedia Chile pero también está Wikimedia México Wikimedistas de Bolivia y así 47 más en términos educativos entonces lo que hacemos a través de los programas es poder promover el acceso de las distintas comunidades tanto de niños niñas adolescentes pero también de comunidades de adultos y de adultos mayores promover el acceso a estos proyectos con el ánimo de promover el acceso a la información al conocimiento y los recursos pero también y quizás en esto me quería me quiero detener un poquito más es promover una experiencia educativa en el trabajo que realizamos con universidades con escuelas con profesores y profesoras pero también en instancias no formales se trata de promover una experiencia educativa que recoja de algún modo estos principios de lo colaborativo de lo participativo de lo colectivo y que a mi juicio están en bastante coherencia en sintonía con los principios de la educación abierta de la pedagogía abierta de las prácticas educativas abiertas y de eso quería comentarles solo en términos muy generales lo podemos conversar después algunos de los principios fundamentales de Wikimedia como ven ahí el acceso abierto la participación y la colaboración derivan en prácticas educativas que intentamos desarrollar con las diversas comunidades con las que trabajamos y que ahora nos entusiasma mucho pensar en poder hacer un trabajo de mano con recoleta en términos del acceso abierto entonces algunas de las prácticas o iniciativas o experiencias en ese sentido tiene que ver con fomentar el acceso libre al conocimiento la información y los recursos a través de formar a la comunidad a las comunidades perdón en el uso de proyectos como Wikipedia pero también en el uso de proyectos como Wikimedia Commons por ejemplo que es una mediateca que tiene más de 80 millones de archivos visuales audiovisuales de sonido entonces formar a las comunidades en el uso de estas tecnologías por las cuales no se necesita pagar Wikipedia Wikimedia Commons Wikidata por ejemplo también con fines investigativos pero también en la creación y la gestión de recursos educativos abiertos es decir y pensaba en relación a lo que decían los compañeros anteriormente el tema de la falta de acceso o por ejemplo ni siquiera solo de la educación rural que no tenga mucho acceso a internet porque nosotras hemos visto que acá mismo en Santiago con las escuelas que trabajamos muchas veces el acceso a dispositivos o a una conexión que vaya más allá del teléfono es escasa en ese sentido entonces creemos que la creación de recursos educativos abiertos que puedan descargarse como un PDF que puedan incluso imprimirse son una herramienta a veces que no es solo complementaria que a veces puede ser más útil que una capacitación de cómo editar en Wikipedia si es que no hay computadores en la escuela entonces en ese sentido trabajamos en la creación de recursos educativos abiertos que formen en torno a estos proyectos pero que también pongan a la mano o al alcance registros culturales patrimoniales fuentes de información por ejemplo que gracias a estos proyectos se pueden utilizar ¿cierto? se pueden reutilizar y también algunas experiencias que ahí les voy a mostrar de creación de repositorios abiertos el caso de Wikimedia Argentina que digamos creó en conjunto de hecho UNESCO participó bastante en la creación de un repositorio de recursos educativos para profes para profesores y profesoras pero también fomentar la participación es decir no solo consultar información a través de las tecnologías sino que también poder compartir herramientas que permitan a las comunidades gestionar sus propios conocimientos dentro de estas plataformas crear contenido no solamente contenido escrito en Wikipedia que por supuesto es muy importante aprender a editar pero también participar por ejemplo a través de proyectos de creación de archivos fotográficos que puedan ser donados a Wikimedia Commons entre otras cosas y en términos de la experiencia educativa nos parece que cuando hablamos de que las comunidades participen en la creación de conocimiento en estas plataformas se requiere un tipo de relación educativa que sea sensible a la escucha o sea no se trata de por ejemplo ir a una escuela en Recoleta y proponerles editar y nosotros darle una lista de artículos sino que se trata de generar ciertos espacios de diálogo donde podamos conocer qué es lo que les interesa a las comunidades digamos jóvenes o adultas qué es lo que les interesa poner en estas plataformas y ahí también pensando en lo que decían anteriormente o sea ver lo que se está haciendo porque esos conocimientos ya están y circulan y a lo mejor esta es una buena instancia para movilizarlos y ponerlos en unas plataformas que son globales pero que se espera que recojan lo local y finalmente la colaboración o sea recoger nuevamente ese principio de Wikipedia de que se puede escribir colectivamente y de que es posible hacer eso llevar eso de la colaboración como eje didáctico central y en ese sentido entonces mencionar algunos proyectos comunitarios por ejemplo como los que estamos desarrollando en el Maule donde estudiantes de enseñanza básica y media están haciendo investigación sobre patrimonio local maulino de diverso tipo patrimonio inmaterial material natural también y para eso se están coordinando con la comunidad están hablando con la comunidad entonces a mí me parece que dado que estamos hablando de educación abierta ese vínculo entre la escuela y la comunidad territorial también es muy importante y se puede dar a través de estas iniciativas colaborativas o sea Wikimedia no es solo tecnologías digitales me gustaría como dar esa idea también implica relación de persona a persona implica trabajo que no es solo a través de internet y en ese sentido terminar solamente mostrándoles si es que a alguien le interesa puedo después compartirle la presentación porque puse ahí los links de algunas de las iniciativas que he ido comentando por ejemplo recursos abiertos para enseñar es un repositorio colaborativo gestionado por Wikimedia Argentina donde hay recursos tanto que ha por ejemplo donado en una licencia abierta a UNESCO pero también hay recursos didácticos que han entregado profesores y profesoras que participan de esos proyectos y todos esos recursos están abiertos para que puedan ser descargados para que puedan ser reutilizados y también el repositorio tiene la opción de uno o una proponer un recurso y subirlo entonces a mí me parece que ese era un ejemplo interesante porque apuesta a esa colaboración hablar ahí de como veníamos venía comentando de recursos educativos abiertos hace poquito nosotras lanzamos el cuadernillo herramientas wiki para la educación patrimonial que es un recurso educativo abierto creado desde Wikimedia Chile en conjunto con un estudiante de la carrera de historia de la universidad católica es un libro digital que puede ser descargado en formato pdf desde Wikimedia Commons cosas interesantes que tiene que comenta cómo usar Wikipedia Wikicommons en el aula pero también que todos los registros y fuentes de información que ahí aparecen porque tiene toda una parte de actividades forman parte de Wikimedia Commons han sido donados por personas comunes y corrientes que han participado en campañas fotográficas son recursos que intentan poner de manifiesto no sólo el patrimonio de la zona central sino también de distintos lugares del país eso y ahora estamos utilizándolo en un curso abierto para docentes de distintas partes de América Latina y está siendo como el material de apoyo fundamental para darle un uso y ahí la experiencia que les comentaba con estudiantes del MAULE este es el segundo año que la implementamos es un proyecto de investigación patrimonial revisión bibliográfica entrevista registros de fotos que van a derivar en artículos de wikipedia en fotografías para commons pero que también van a tener una divulgación con la comunidad a través de otras plataformas las chicas y los chicos crean videos que suben a youtube a instagram a tiktok para difundir el proyecto así es que eso eso es lo que hacemos y bueno ahí está nuestro contacto nuevamente reiterar la emoción que nos produce ser parte de este proyecto y quizás poder contribuir a implementar en conjunto algunas de estas iniciativas con la perspectiva territorial de Recoleta creo que sería muy fructífero y muy interesante así es que muchas gracias eso muchas gracias hola muy buenos días muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias a la asistencia de la dirección educacional de la municipalidad Recoleta don Adrián Medina y también al director de la universidad abierta Recoleta que ha confiado en la fundación de este nuevo instituto un instituto que no solamente busca generar un nicho específico en torno del tema educativo sino que también aportar al desarrollo de la universidad en su conjunto en sus distintas áreas como son docencia investigación y extensión así que muchísimas gracias también a los expositores Ramón Iviarte de UNESCO no ha pegado un pincelazo con respecto a la necesidad de extender la educación de adultos Patricio Patricio nos ha dado un paisaje en torno a la necesidad de los jóvenes en el ámbito de la educación formal y Wikimedia nos ha ya introducido algunas de las prácticas que queremos ir desarrollando ojalá que podamos desarrollar muchas de estas actividades también en Recoleta y en nuestro instituto bueno la universidad abierta Recoleta efectivamente ha venido haciendo educación abierta desde su fundación los números son más que elocuentes hablamos de en tres años desde si contamos del 2019 al 2021 más de 98.000 estudiantes inscritos se han entregado más de 14.000 certificaciones que acreditan algún proceso formativo el 74% de los estudiantes inscritos son mujeres algo que me parece absolutamente notable y que da cuenta de una demanda en esa brecha de género más del 80% de las actividades de la UAR son de carácter totalmente digital también otro tema que nos habla de cómo la tecnología puede abrir oportunidades de aprendizaje a las distintas comunidades también el rango de extensión de la UAR increíble inscritos desde 332 comunas de todo el país que han participado en algún tipo de instancia formativa de la universidad y aún así eso es dentro de Chile pero además se han visto representadas 76 nacionalidades entonces me parece que como institución que ha buscado abrir el acceso de oportunidades a la comuna de Racoleta primero pero después también extendiéndose a lo largo del país y la región me parece que es algo que tenemos que seguir potenciando y me es un gran orgullo poder sumarme a ese esfuerzo y la UAR básicamente recoge los principios de la educación abierta porque la educación abierta aparece a fines de los años 60 como una forma de efectivamente ampliar el acceso a oportunidades educativas todo esto en medio de las campañas de efetización que fueron muy importantes a fines de los años 60 y que justamente hoy día la educación abierta tiene un nuevo reimpulso a la luz de las tecnologías digitales porque la tecnología perdón la educación abierta siempre se acogió en la tecnología como medio de poder entregar su entrega educativa primero fueron los discos de vinilo incluso antes de eso los programas de radio después eso pasó al videocassete las distintas tecnologías que nos han ido acompañando cuando hablamos de educación abierta a mí me gustaría poder enfatizar que la educación abierta lo que busca es ampliar los ámbitos de la educación y especialmente flexibilizar la entrega educativa a las necesidades de los usuarios ¿ya? normalmente la educación formal ha tenido una visión totalmente distinta se genera una institucionalidad para que los estudiantes se sumen a estos itinerarios formativos la educación abierta hace un poco lo contrario se flexibiliza para poder centrarse en la necesidad de los individuos y a la luz de ello emergen nuevas formas de educación mucho más centralizado en las experiencias más personales individuales pero también las posibilidades de la colaboración la participación y obviamente el contexto digital y las herramientas digitales nos entregan una serie de herramientas que nos permiten potenciar estas modalidades alternativas de educación entonces ¿cómo es la educación abierta? un poco como lo ha trabajado la Universidad Abierta Recoleta primero eliminar las barreras de acceso a oportunidades educativas donde ahí el tema del costo es un tema fundamental casi la totalidad de las iniciativas de la Universidad Abierta Recoleta son de carácter gratuito y abiertas a toda la comunidad pero no solamente abrimos accesos otorgar acceso es abrir la puerta lo que nosotros estamos buscando con el instituto es promover distintos tipos de uso del conocimiento que estamos democratizando para justamente ahí generar instancias que promuevan la educación y esto lo concebimos a la luz de que la misión de la UAR es justamente democratizar el conocimiento para hacerlo extensivo a toda la población detrás de eso hay una concepción de que el conocimiento es un bien común no es una mercancía no es un bien sino que tenemos que concebirlo como un recurso un capital que es de todos nosotros y todos nosotros estamos interpelados a cuidarlo y a nutrirlo y a extenderlo y a mejorarlo y en ese sentido los recursos educativos pasan a ser pasan a cobrar una especial una especial importancia porque cuando hablamos de lo abierto básicamente hablamos de dos condiciones que deben tener tanto la experiencia como los recursos que están alrededor de esa experiencia una condición legal que asegura garantiza las posibilidades de uso del conocimiento para eso hay licencias que apoyan eso porque como ustedes bien saben el conocimiento que se crean de facto es protegido por las licencias del copyright que son derechos exclusivos son monopolios a los creadores del conocimiento pero tenemos otras herramientas de derecho a autor que podemos utilizar para que ese conocimiento pueda ser podemos garantizar su libre uso y segundo la condición una condición que es más bien técnica pero que no es menos importante que es que lo que nosotros producimos son son recursos tecnológicos que se rigen bajo estándares abiertos vale decir estándares conocidos por todos y por ende yo puedo reutilizar ese ese recurso en distintos tipos de plataformas o sea se hacen interoperables ya para que justamente podamos promover estas libertades de uso y de intercambio en una actividad educativa en ese sentido los recursos deben cumplir estas cinco R's y un poco son los usos que promueven los recursos educativos abiertos primero que yo lo pueda retener hoy día muchas veces uno puede comprar un libro y descarga un archivo digital que después se se desactiva dentro de tu computador o sea no soy capaz de retener lo que yo he comprado también reutilizar o sea tener un recurso que lo puedo destinar a distintos propósitos lo puedo revisar puedo entrar en él puedo meter las manos para poder y así voy conociendo cómo está construido ese recurso lo puedo utilizar para remezclarlo con otros recursos y armar distintas unidades como también redistribuirlo así que nosotros esperamos que a futuro los recursos que ya tiene un gran capital la universidad a la luz de estos tres cuatro años de funcionamiento cómo podemos transformarlos en recursos educacionales abiertos para extenderlos y vayan mejorando nuestras prácticas y nuevamente lo que está detrás de desarrollar estos recursos abiertos busca concebir al recurso educativo como un recurso sustentable que lo sustentan las comunidades educativas que lo utilizan y lo despliegan en en sus actividades nosotros creemos que la sustentabilidad no está puesta en una industria sino que más bien en las comunidades educativas que las que las manejan y son recursos que nos vamos a estar inventando una y otra vez son recursos que tenemos que ir mejorando tenemos que ir ampliando tenemos que buscar que el recurso mejore de forma paulatina una innovación incremental pero quizás este discurso puede ser mucho más claro a la luz de las actividades fundacionales que nosotros nos hemos propuesto en la generación de este instituto y me parece importante porque estas actividades buscan abordar algunos problemas muy muy urgentes que hoy día estamos enfrentando primero el tema de la pérdida del aprendizaje ya María José nos mencionaba esta idea de tratar de estimar y calcular cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje de nuestros niños efectivamente hay voces muy muy alertantes como por ejemplo ese estudio del Banco Mundial con el Mineduc hablando de cómo nuestros jóvenes en promedio están perdiendo casi el 90% del aprendizaje del año anterior y hay otras estimaciones incluso el BID está estimando la cantidad de dinero que estas generaciones van a perder a nivel monetario debido a la merma de ingresos por la falta de habilidades todo eso lo podemos discutir pero lo que sí sabemos es que el impacto negativo de la pérdida del aprendizaje ha sido mucho mayor en los sectores vulnerables y que hay algunas áreas como por ejemplo las matemáticas que ha bajado drásticamente pensando en las actividades en lo que se conoce como el aprendizaje fundacional pensar en temas matemáticas y lenguajes como lo lo primordial efectivamente el ámbito de las matemáticas ha sufrido mucho más que el ámbito del lenguaje qué solución nos encantaría promover para abordar este problema de la pérdida de aprendizaje distribuyamos recursos educacionales abiertos a nuestros niños y jóvenes para ello ya contamos con una solución de más de dos mil recursos educacionales abiertos que han sido compilados y han sido alineados al currículum escolar priorizado entonces tenemos recursos que están alineados al currículum desde primero básico hasta cuarto medio ya a nosotros nos encantaría poder distribuir y eso es lo que nos pretendemos hacer y distribuir esta solución que tanto los jóvenes o cualquier ciudadano pueda ingresar en él y pueda reforzar sus conocimientos en matemáticas y ya tenemos la solución que existe esta es una solución que además es una solución offline ya comentábamos las grandes restricciones que hay en torno a la conectividad ya y que fue la gran estrategia para abordar el tema de la pandemia el desplegar educación conectada pero sabíamos que eran muy pocas las condiciones que nuestros niños y especialmente los niños y jóvenes de Recoleta con respecto a la conectividad hay manchones en la comuna de Recoleta que no tienen no tienen solución de conectividad y muy difícilmente podemos pensar y augurar que la empresa privada va a lograr asumir tenemos que generar estrategias alternativas así que nos parece muy interesante poder difundir estos recursos de alta calidad recursos interactivos no estamos hablando solamente de PDF sino que recursos interactivos simulaciones video ya hay otro tipo de recursos de alta calidad y no solamente queremos distribuir que los profesores revisen este material de matemáticas también queremos abrir y empezar a hacer el mismo camino en el ámbito de la ciencia porque de ahí también contamos con excelentes recursos abiertos que están a nuestra libre disposición para que nosotros los podamos empaquetar y los podamos alinear a las necesidades de nuestros profesores de nuestros estudiantes otro problema que nos vemos enfrentados hoy día el texto escolar el año 2019 la Fiscalía Nacional Económica emitió un durísimo informe en torno a cómo se despliega el mercado de textos escolares y vemos muchas complicaciones el mercado público vale decir los textos que solicitaba a través del gobierno central es un mercado público que está muy apagado está altamente concentrado en dos empresas que además son extranjeras SM y Santillana más del 80% y obviamente al ser un mercado muy concentrado es un mercado que es poco competitivo y por ende poco innovador el texto escolar no ha no se ha no ha sido cuestionado para que sea responsivo a nuestros tiempos sigue siendo el mismo texto escolar de hace de hace 20 años y en el mercado privado ocurren cosas aún aún terrible y que son otra cara de los abusos que que han imperado en nuestro país precios totalmente abusivos y donde hay una colusión entre la editorial y los directivos donde los directivos de los establecimientos decían no no vamos a utilizar el texto que se distribuye gratuitamente vamos a usar el texto privado que en promedio según este informe de la fiscalía costaba 29 veces más que el costo de unidad o sea una política de costo totalmente abusiva y ahora nos vemos enfrentados a un contexto post pandemia del texto que augura muchos problemas porque el costo del papel ha subido los procesos inflacionarios el tema de la distribución entonces solo hace un par de semanas la industria editorial enviaba una carta pública comentando de la necesidad de que se reformulen los términos de referencia de las licitaciones porque según lo que se está ofertando los niños de Chile van a quedar sin textos escolares porque no curiosamente en esa misma carta la industria editorial interpela a que pensemos en soluciones creativas que se ajustan a estos tiempos nosotros queremos presentar esta solución que es la generación de un texto escolar abierto primero que nada un texto que sea multiformato que involucre tanto lo digital con lo impreso que sea responsivo a las distintas formas de acceso o sea que sea responsivo vamos a trabajar el texto escolar de tercero y cuarto medio en la asignatura de educación ciudadana una asignatura que es nueva según los planes y programas y por ende entonces no hay grandes antecedentes así que nos parece un terreno fértil donde poder generar nuestro primer texto escolar abierto abierto en el sentido como lo hemos mencionado aquí participativo vamos a hacer convocatorias para contar con profesores para contar con especialistas para ir desarrollando este este texto vamos a utilizar tecnologías también bastante avanzadas para generar mucho contenido que sea interactivo y que sea muy motivante para nuestros jóvenes y este obviamente es solamente la primera piedra porque ahí nos quedan todos los otros textos de todos los otros niveles y de todas las otras asignaturas así que tenemos estamos planteando aquí un camino un camino que esperemos contar con con todos ustedes ese texto escolar va a ser un texto escolar que va a estar totalmente abierto todo incluso las mismas empresas van a poder tomar ese contenido y poder reutilizarlo pero la idea es que todos todos nosotros podamos interactuar con él y podamos ir diversificándolo ya son tantas las posibilidades así que estas van a ser nuestras nuestras actividades fundacionales que arrancan el instituto pero también estamos visualizando poder trabajar en otro en una línea que también nos parece muy urgente cuando se analizan la performance de los sistemas educativos en el mundo podemos tener ciertas certezas de que los más chicos hablando de la educación básica está cumpliendo un rol un rol importante los chicos están aprendiendo pero mientras esos chicos llegan a séptimo y octavo eso empieza a decaer y tenemos una tremenda crisis en la educación secundaria los chicos no están aprendiendo y los chicos no están motivados de ir al colegio tenemos ahí una crisis grande de hecho las bases curriculares de tercero y cuarto medio han tratado de ser una postura de plantear una postura distinta hacer que haya más electivo buscar ciertas motivaciones pero yo creo que tenemos que ir mucho más más profundo de eso y sin torniquete es una una iniciativa que ya había arrancado en la universidad hace un par de años justamente nace en esta idea de poder apoyar a los jóvenes poder transitar hacia la educación superior y esa idea me nos parece muy importante esta idea de apoyar a los jóvenes en la transición no solamente en la educación superior sino que en la transición a la vida la educación superior no es la única respuesta que deben tener nuestros estudiantes y nuestros jóvenes pero queremos fortalecer esa área de transición a la educación superior tenemos también grandes herramientas para poder abordar esos temas así que es una línea que vamos a seguir potenciando pero también queremos abrir otras líneas nos parece importante para la transición hacia la vida el poder ir desarrollando las competencias ciudadanas en nuestros estudiantes cómo hacemos que nuestros niños y jóvenes desde muy pequeños empiecen a participar activamente en la sociedad se empoderen a la luz de estas tecnologías para tener incidencia para tener agencia el concepto que se utiliza en educación para tener chicos que sean activos que se empoderen en torno a su aprendizaje y su intervención en la sociedad para ello tenemos muchas posibilidades de promover el activismo tanto político ambiental salud que son los focos que nosotros estamos visualizando y ahí podemos hacer cosas muy entretenidas de consolidarse la nueva propuesta constitucional en las próximas semanas se estaría consagrando una iniciativa ciudadana de ley los jóvenes sí pueden generar también propuestas de ley cómo hacemos que los jóvenes participen en esos procesos que van delineando el entorno legal de nuestro país cómo proponemos que los jóvenes puedan generar una política pública sobre un tema que a ellos les interese o que estén motivados o cómo ellos pueden generar proyectos de gobierno abierto local que llevan estos mismos preceptos de la participación colaboración transparencia llevarlos a iniciativas concretas a nivel de gobierno local así que la ciudadanía otro aspecto fundamental que queremos desarrollar a través del instituto y segundo ya hemos hablado también de la necesidad de ir formando y generando desarrollo de habilidades pensando en el futuro laboral sabemos los tremendos desafíos que va a tener el mercado laboral en un futuro muy cercano debido a la automatización y a los mismos cambios que está teniendo nuestro país y los desafíos asociados a aquellos como por ejemplo el cambio climático las migraciones sabemos que hoy día tenemos una serie de habilidades que mal se llaman siglo XXI porque tal como decía Patricio son las mismas habilidades de siempre que tú tengas pensamiento crítico era un pensamiento que tenía Platón pero hoy día yo creo que están mucho más cruzadas por la tecnología y ese es el foco que nosotros queremos promover en nuestro estudiante que los chicos aprendan a programar que seamos capaces por ejemplo de enfrentar la inteligencia artificial sabiendo cómo funciona un algoritmo la ciencia de datos cómo generamos procesos de toma de decisiones que estén basados en evidencias y para ello hay que saber manejar los datos instancias de diseño modelamiento que permitan desplegar la creatividad para generar soluciones que sean pertinentes y significativas así que ahí también soñamos en tener espacios de creación con estos elementos tecnológicos para poder desarrollar estas habilidades que van a ser muy claves a futuro y yo creo que en ello vamos a estar pudiendo apoyar este proceso de transición a la vida que es tan crítico en nuestros jóvenes hoy y por último la verdad es que tenemos muchos otros planes que ya hemos pensado desarrollar con Wikimedia con nuestros amigos de Future School pensando pero un poco esta es como la visión nada más largo plazo nosotros queremos apoyar a la universidad que pueda asentar una gran infraestructura de tecnología educativa que está centrado en estos dos ámbitos que hemos conversado los recursos y las prácticas que además están siempre en un círculo virtuoso las prácticas educativas requieren de recursos los recursos después se utilizan en las mismas prácticas y así se va dando y para ello queremos tener una infraestructura de contenidos tanto disciplinares como pedagógicos pero también poder acceder a conocimiento libre general por ejemplo que disponemos en Wikipedia o Wikimedia como como tal decía 80 millones de artefactos a nuestra disposición para que puedan ser reutilizados preocuparnos de los temas de conectividad no solamente promover la conectividad de internet sino que cómo generamos soluciones de redes locales y también cosas que no requieran de conectividad como el tema offline cómo vamos complementando nuevas herramientas la universidad abierta ya funciona con plataformas educativas interesantes y web yo creo que hay que sumar otras para ir desplegando estas distintas iniciativas entonces aquí la idea es poder y obviamente esa infraestructura soporta las distintas prácticas educativas ya sea aprender enseñar evaluar cómo vamos profesionalizando a nuestros profesores y cómo también generamos instancias que puedan apoyar esos procesos a nivel de soporte como ustedes pueden ver aquí hay una suerte de tener una gran infraestructura educativa para poder abordar cualquier desafío que nosotros emprendamos a futuro a nivel educativo si necesitamos formar cuidadores de adultos mayores bueno vamos a poder con esta infraestructura poder imaginar distintas modalidades de entrega de oportunidades de aprendizaje en este contexto abierto así que es un poco la primero las actividades fundacionales lo que nos arranca pero también queríamos mostrarles la visión que estamos sentando a futuro para para el instituto de educación abierta todavía quedan muchas conversaciones que estamos recién iniciando así que espero emprender un camino con todos ustedes largo y fructífero para apoyar el desarrollo no solamente de Recoleta sino que también de la educación aquí en nuestro país muchísimas gracias y estamos conversando gracias gracias